Señor, finalistas en el Movistar Arena de esta categoría, la pareja número 28, Carlos Alberto Martínez, Patricia Laura Culli. Me invito al escenario, también, la pareja, 677, Marcella Pilati, Alejandro Montes de Oca. Finalistas en esta categoría, más 55, 674, Ana Luisa de Francisco, Alfredo Ricardo Benzina. Suben al escenario, también, 160, Daniel Elio Ávila, Andrés Guasando. Son, finalistas, de esta categoría, la 678, Marcela Patricia Jara, Mario Luis San Buenque. 264, Alberto Ré, María Susana de Guamulo. 40, Luis Villasán, Patricia Vázquez. 11, Carlos Alberto Lafuente, María Oferia Prado. Y en este caso, el mejor puntaje de esta categoría, Señor. En esta final, 8.238, para la pareja 151, Aldo Romero, Cintia Giannini. Al escenario, por favor. Suscríbete, adentro. Vamos a prepararnos y vamos a decirles que vamos a anunciar ahora los 36 finalistas para la categoría Tango de Pista. Con los medios en vivo, quiero agradecer profundamente al equipo de organización de festivales que está acá con nosotros en la producción de Martín Frosio y todo el equipo. Les pido un aplauso, por favor. A ellos, trabajando hace mucho tiempo en festivales, también, y el mundial. De los anuncios, puedo decir, Gustavo Mosse, por supuesto, director general del festival mundial. A pasar...